¿Qué es la resolución de la resolución? ¿Qué es la resolución de la resolución de la resolución? Pero evidentemente va a tener que estar en horas de la mañana para notificarse a la resolución. ¿Doctor, usted habló de presiones en esta causa? Bueno, le voy a contestar acá lo que me dijo la señora, porque de la causa no puedo hablar más ni quiero hablar más. Sí, hace un rato con unos colegas de ustedes a la salida de casa, hablando y como saben, luchan y sangre italiana, en eso me pinchan y salto. Pero vengo indignado. Estuve anoche con los colaboradores míos indignados. En un diario voy a dar el nombre, porque el periodista estuvo bien, el trabajo que hizo en el diario a razón de anoche. Un artículo tendencioso, difamatorio contra este juez, y el periodista dice, fuentes, por informaciones judiciales, fuentes de la Cámara. Estuvo bien, porque sin decir la persona está ubicando dónde viene el cachetazo. Entonces yo ya estoy harto, y anoche lo conversábamos en el fragor del trabajo con mi secretario, que gana un sueldo paupérrimo, con empleados que están ganando 500 pesos, trabajando a la noche, sin medios, no andaba a las computadoras, en fin, cuando hay señores de la corte, secretarios letrados, que ganan más que un camarista, con autos, porque este auto es mío, el secretario también, todo este despilfarro y todavía están permanentemente obstaculizando el accionar de la justicia a primera instancia, cuando en realidad los jueces a primera instancia tienen que recuperar su imperium para que esto empiece a caminar bien. Doctor, ¿sabe quiénes son los jueces de la Cámara, doctor? ¿Usted sabe? No, no, lean, perdónenme, perdónenme, yo no hablo en el aire, lean el artículo de la razón de ayer, al periodista no lo critico, ¿se da cuenta? ¿Qué es lo que dice el artículo? Y bueno, es descalificante que yo esto, siempre especulaciones, pero lo importante, yo soy un hombre que en eso me enfrento, pero yo cuando me enfrento, soy un hombre de bien, soy un juez de la nación, yo escribo, hago escritos a los oficios, a la corte o a quien sea, pongo la cara y lo firmo. No soy un ratón que ando por ahí abajo. ¿Por qué cree que lo presionan? Sí, qué sé yo. ¿Para qué hora de hacer el segmento? Les quiero aclarar por las dudas, ya que, para que sepa la gente, tuve, los plazos procesales me corrían para resolver, porque se me vencía entre hoy y mañana, yo ya ni sé en qué día estoy hoy, y también por otro motivo también, el sábado salgo de viaje, y voy a decir las razones de viaje, no lo iba a decir, pero me dijeron, mira, Julio, háblalo, porque voy a estar ausente, voy a estar indefenso de lo que pueda pasar, y también no se vaya a creer que este viaje es que me retiro de RIN. No, este viaje estaba previsto desde hace un mes y pico, por la comunidad italiana, que se va a hacer la entrega de la bandera, una bandera italiana que hay acá en Milano, y de paso voy a estar en Roma y voy a tener una entrevista el día 25 con su santidad el Papa, y el día 27 con el presidente de Italia. Entonces, esto que no digan que de última, de picardía, no, no, era un viaje que estaba previsto. Y llegaba un momento, si no podía resolver, o esto se complicaba mucho más, renunciaba a ese viaje, y yo lo había dicho a los de la comunidad italiana, para tratar de solucionar este problema, porque yo no dejo a nadie en el medio del camino. Doctor, ¿esto significa que teme algunas medidas en su contra en su ausencia, en la causa que usted lleva adelante? No, medidas en mi contra no. Por otro lado, no me cambien las palabras, soy respetuoso. Esto es una cuestión personal, que lo te voy a decir, pero por otro lado, institucionalmente, institucionalmente, soy respetuoso de lo que pueda, en el campo jurídico, resolver el tribunal de alzada, por una simple razón, que mi tribunal es unipersonal, yo soy solo, en el fragor del combate, con el tiempo que me acucia, en cambio, la alzada está compuesta por tres jueces, hay un dicho que cuatro ojos bien más que dos, en este caso serían seis ojos, y además que se deben respetar las instituciones, y se debe respetar, en esta república, el ordenamiento jurídico, la pirámide jurídica, en ese sentido, no en un sentido militar, que un juez de cámara lo pretende retar, a un juez de primera instancia como si fuera un chico, y a un ministro de la corte lo quiere tratar como si él fuera un general y un soldado. No, no hay que respetar eso, sino hay que respetar la escalera judicial, que en realidad son etapas judiciales, que es al único y exclusivo beneficio del justiciable, porque un juez de primera instancia, con honestidad, se puede equivocar. Entonces el justiciable, que hoy o mañana puede ser usted, tiene la posibilidad de que su caso se revea por otros jueces. Eso no significa que sea una estructura militar. ¿Con eso usted quiere decir que se aleja de la causa, doctor? No, pues con ningún punto de vista. Me alejo de ustedes. ¿Cómo? ¿Qué novedades tiene acerca de eso? No, nada, nada. De la causa no quiero hablar. ¿Quién queda a cargo de la causa? No sé quién dispondrá la cámara. Gracias. Gracias por ver el video